En plena fase de ebullición. Bueno, vamos a ver unas imágenes, porque tienes varios videoclips. Me he seleccionado uno que es muy especial, es de dibujos animados, por así decir. Cuéntanos, antes de verlo, cuéntanos la historia, porque es una historia muy bonita. Sí, bueno, la historia de la letra de la canción nace de un libro que salió, que el fotógrafo Yoshigo hizo en el Aquarium, y me pidió un texto para el final relacionado con el mar, y nada, pues escribí el texto ese, y luego pues lo hicimos canción con John Vidor. Y el vídeo se lo encargué, bueno, se lo comenté a Xier, de la tienda de Augui, de Tolosa, que es una tienda de ropa, en la que estuve tocando, en la tienda de ropa, y pues eso, hablando con él, a ver si le apetece hacer un vídeo, y me dijo que sí, y pues eso, después de dos o tres meses, porque es un vídeo que está fotografiado foto a foto, o sea, está dibujado a mano y hecho foto a foto, creo que son aproximadamente tres meses, dos horas al día, una cosa que no hacemos nadie, pero bueno, la verdad es que muchísimas gracias a Xier, una pasada. Un vídeo precioso de sensibilidad. Vamos a escucharlo un poco y a verlo. Y escribo en ella las frases que no me atreví, lanzo botellas al fondo del mar con las letras, que se olvidaron en tu acelerado partir, para que alguien descubra lo que quise decir. ¿Te llamo Giorgio o Basmati? El otro día me pasó, me pasó, es que iba en el metro de Madrid, y iba una familia de italianos, y entonces le llamó la madre al marido, y dijo Giorgio, y nos dimos los dos la vuelta, era como Giorgio, y digo, estoy poco acostumbrado a que me llamen Giorgio, pero era como... Es que si el poeta Fernando Pessoa tenía muchos personajes, así que si me haces un poco más ahora. donde queremos que las ibanías, y las piernas, y las piernas, y las piernas, Gracias.